¡Hola amigos de Pío Deportes! Estamos con Flor Jones, forward del conjunto de Mauricio Baez. Flor, limpiaste los tableros en el día de hoy, háblanos de este gran trabajo que realizaste. Lo que se quería, lo que se quería y perdimos el primer juego de una serie de tres, pero no bajaron los ánimos y luchamos por la final y aquí estamos. Quizás cierto cansancio luego de haber jugado en menos de 24 horas dos partidos, jugaron ayer en Mauricio Baez, perdón, en Atomayor y hoy jugar aquí en Mauricio Baez a la una de la tarde este partido. Háblanos de lo difícil y lo desgastante que es. No, es difícil, no se cansa porque somos humanos, pero para eso trabajamos fuera de la temporada para situaciones como esta. ¿Qué se puede esperar de Flor Jones, de Mauricio Baez ya para la final? Que van a tener que enfrentarse a una Olímpica de la Vega que prácticamente le tiene el ritmo tomado a ustedes. Sí, sí, pero no lo quitamos y el ánimo está ahí y las ganas de ganar este campeonato también. ¿A quién le dedicas esta victoria en el día de hoy? A mi madre, Rafaela García y a mi familia, a mi familia y a Dios primeramente, a Dios primeramente. Estuvimos conversando con Flor Jones para Pío Deportes.